Yo vivía una vida normal Al estilo de un chico formal Con una novia que me tenía Casi al pie en el altar Pero llegaste tú Con tu cara bonita Con ese cuerpo de diosa tan maravillosa Sorprendiéndome un día Como un tsunami de amor Y tú llegaste a mi vida Despertando pasiones e ilusiones Dormida se escale y llego Y me dejó enamorado Y ahora lo que yo quiero Es estar a su lado yo Es vivir a su lado Es estar a su lado corazón Ay, ay, corazón Ay, ay Era fiel al retrato robot De la reina de mi corazón Pero Dios así quiso un día Que naciera un poco antes que yo Mi cumplido llegó Para meterme en problemas Con esta loca pasión Estoy enamorado Estoy enamorado Corazón Ay, ay 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 Corazón Soy un tsunami de amor Y tú llegaste a mi vida Despertando pasiones e ilusiones Dormidas Se salió y llego Y me dejó enamorado Y ahora lo que yo quiero Es estar a tu lado yo Es vivir a tu lado Que soy enamorado Corazón Ay, ay Corazón Ay, ay Corazón Pero qué hermosa canción Sí